Hola que tal amigos, como se encuentran? Los saluda nuevamente Iram Gallardo, acordeonista mexicano en esta vocación quiero ofrecerles este magnífico acordeón alemán es un acordeón Hohner Concerto 3, 5 registros en la mano derecha trae sus bajos totalmente funcionales, también tenemos aquí un par de registros para la mano izquierda muy bueno, el acordeón vamos a ir probando un poquito los sonidos la afinación está en un 90, 95% más o menos entonces vamos a probar aquí el violín tenemos el clarinete tenemos por aquí el master el fagot y tenemos por aquí el bandoneón a ver aquí en la descripción del video voy a dejar todos los informes mi número de contacto así como el precio de este acordeón para todos los que estén interesados muchísimas gracias nos vemos en la próxima